A cinco siglos de la fundación de la Ciudad de México, la arquitectura encabeza la lista de las séptimas tardes, representa la ropa con la que se viste una ciudad y también nos cuenta la historia de lo que vivió. Pasar por una calle y toparte con una majestuosa construcción genera una sensación de satisfacción, placer y felicidad. Cuando caminen por las calles de esta ciudad, recuerden cotidianizando y vean qué les provoca. Y continuando con la saga, a cinco siglos de la fundación de la Ciudad de México, el día de hoy toca el turno a la Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos y es la sede del Arquidiócesis Primada y se ubica en el lado norte de la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Al formar parte del mencionado conjunto arquitectónico en esa área de la ciudad, es en consecuencia Patrimonio de la Humanidad desde 1987. Las medidas aproximadas de este templo son 59 metros de ancho por 128 de largo y una altura de 67 metros hasta la punta de las torres. Es una de las obras más sobresalientes de la arquitectura hispanoamericana. Fue construida según los planos del arquitecto español Claudio de Arsiniaga, que se inspiró en catedrales españolas alrededor de una iglesia que fue erigida en el lugar poco después de la conquista española de Tenochtitlán. Las obras comenzaron en 1573, concluyeron en el interior en 1667 y en el exterior hasta 1813. Debido al prolongado tiempo que llevó su construcción, poco menos de 250 años, prácticamente todos los principales arquitectos, pintores, escultores, doradores y demás artistas pláticos del Virreinato trabajaron en algún momento en la edificación del recinto. Esa misma condición, la de su extenso lapso de edificación, permitió que se integraran en ella los diversos estilos arquitectónicos que estuvieron vigentes y en boga en esos hilos. Gótico, barroco, churrigueresco, neoclásico, entre otros. Misma situación experimentaron los distintos ornamentos, pinturas, esculturas y mobiliario en el interior. Y bueno, el día de hoy nos encontramos con Francisco Ibar Lucea, que es cronista de la Ciudad de México y que el día de hoy nos dará una breve explicación sobre la construcción y arquitectura de la Catedral Metropolitana. Muchas gracias Francisco por aceptar nuestra invitación y bueno, pues somos todos oídos. Pues muchas gracias Claudia, pues muy contento de participar en tu programa y estamos en uno de los lugares más extraordinarios de la arquitectura de la Ciudad de México. Un lugar histórico donde podemos ver desde el Renacimiento, parte del Gótico, el Barroco y el Neoclásico, que durante 250 años fue la construcción de la Catedral de la Asunción de la Virgen María, nuestra Catedral Metropolitana. Bien, estamos en el corazón del país, en el corazón de la Ciudad de México. Tenemos la Catedral de la Asunción de la Virgen María, que tardará 250 años en construirse. Podemos apreciar aquí en la portada, tres periodos históricos muy bien delimitados. En la parte inferior, en lo que son los portones de acceso, tenemos el Renacimiento, todo lo que es el siglo XVI. En el segundo cuerpo, el Barroco, vemos tres relieves. El central es a quien va dedicado el templo, a la Asunción de la Virgen María. El de la izquierda es Jesucristo entregándole las llaves del reino a Pedro. Del lado derecho es la Embarcación de la Fe, que está tripulada por ángeles santos, arcángeles, y bueno, está capitaneada por la Virgen María. Vemos que a los lados tiene estas columnas que dan vueltas sobre su propio eje, las columnas salomónicas, inspiradas en Bellini, en el tabernáculo del altar mayor de San Pedro. Todo esto tiene que ver con el barroco. Vamos a apreciar en cada uno de los lugares donde están los portales centrales. En la parte superior culmina con una tiara papal. Esto es para hablar de la jerarquía del templo, donde se imparte cátedra, que es una catedral. Y del lado izquierdo y derecho, de donde se encuentra esta tiara, surgen hacia abajo unos girasoles. El girasol representa los feligreses, el feligres que ve hacia el sol, que ve hacia Dios. Y bueno, vemos estos macetones del lado izquierdo y derecho, donde hay unos querubes. Si los ve uno rápidamente, es una imagen que tiene movimiento. En la parte superior, en el remate de la portada, tenemos el neoclásico, ya al siglo XIX. Las Torres del Campanario se terminan en 1794. Fue José Damián Ortiz de Castro quien las realiza. Tienen capacidad para 90 campanas. En la actualidad, únicamente hay 32. La más pesada, 13 toneladas. La más antigua, de 1526, que fue fundida de los cañones de Hernando Cortés. Y la más nueva está aquí en la Torre Poniente, en la parte superior. Se llama San Juan Diego Cuautlatoatzin, en honor de uno de los últimos santos mexicanos. El remate de las Torres del Campanario tiene forma de campana, como la Catedral de San Pablo en Londres. Y como la de Pamplona en Navarra, en España. Regresando a la parte central, vemos el águila, devorando una serpiente. El escudo nacional, el reloj. Y ahí donde están los andamios, estaban las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. La esperanza se cayó el 19 de septiembre del 2017. Se cayó con el terremoto. Y tanto la fe como la caridad fueron removidas. Y ahorita están en la colegiata. La última fue realizada, está siendo restaurada. Las tres fueron hechas por Manuel Tolsa. Manuel Tolsa hace lo último de la catedral. Y el 15 de agosto de 1813, se culmina esta obra magnífica. La primera catedral se encontraba justamente en este espacio. Esta catedral fue hecha en 1526. Era muy pequeñita. Restos de la catedral se ven en el atrio. Hay ventanas arqueológicas. Se ve un panteón del siglo XVIII. Y restos del templo de Jécatul, sobre el cual fue construida la catedral. Y bueno, pues esta es la joya máxima arquitectónica de la Ciudad de México. Bueno, Francisco, pues ya estamos en el interior de la catedral. ¿Y estamos enfrente de qué lugar? Bueno, pues este es uno de los tres altares que tiene la Catedral de la Asunción de la Virgen María. Este templo que tardará 250 años en realizarse. Participaron 17 arquitectos en su construcción. Y digamos que esto es lo más antiguo, ¿no? El altar de los tres, el más antiguo, es el altar del perdón. Sin embargo, sufre un incendio a finales de los 60s del siglo pasado. Y bueno, se reconstruye casi en su completud. Es un barroco magnífico. Bueno, pues tiene una historia muy interesante. La pintura que vemos al centro es de Simón Pérez, un artista flamenco que llegara en el segundo tercio del siglo XVI a la Ciudad de México. Y bueno, digamos que está un poco descontento en realizar obra pictórica con santos, ángeles, vírgenes, arcángeles. Hay quien le dice, pues no hables muy alto, no lo digas muy en voz alta, porque te va a oír el tribunal del santo oficio y te puedes meter en un problema. Pues no, yo ya estoy cansado de hacer imágenes religiosas, quiero algo más natural, la figura humana, naturaleza, etc. O finalmente lo captura el tribunal del santo oficio, lo tortura, le quita sus propiedades. Y bueno, pues para que él volviera a su vida normal, se tiene que comprometer con las autoridades del santo oficio para hacer un nuevo altar en la naciente Catedral de la Asunción de la Virgen María. Y bueno, realiza este magnífico altar. Es el primero que se hace en la Catedral. Y bueno, por eso es que se le llama así, el altar del perdón. Aquí hacia la parte del remate del altar, tenemos a los santos patronos de la Ciudad de México, San Saturnino, San Gaudencio, San Ananía, San Cándido, San Valentín, San Iborio, San Dativo. Y vemos esta imagen tenebrista, también en la parte superior, que es Santa María Egipciaca, es una mujer que se aísla, se va al desierto, que va viviendo decenas de años en el desierto, la encuentra con el cabello completamente largo, con harapos, y bueno, pues muy devocionada en la Nueva España. Y vemos, justo arriba de los santos patronos de la Ciudad de México, estos ángeles que tienen unos cuernos de la abundancia. Vemos esta potencia en la cual está al centro el anagrama de la Virgen María. Y bueno, vamos a apreciar aquí en uno de los extremos del altar, que está flanqueado por estas panoplias magníficas, este Cristo negro, que la tradición de los Cristos negros, pues tiene mucho que ver con el sincretismo religioso en la naciente Nueva España. Para convencer a los antiguos mexicanos de la nueva religión, pues utilizan sus mismas figuras, sus deidades, sus númenes, en este caso a Tezcatlipoca, que era negro. Entonces, por eso es que existen tantos Cristos negros en las etapas iniciales del Virreinato Novo Hispano. Y bueno, pues este Cristo es muy famoso, hay una leyenda que nos dice que estaba en el Templo de Portacelli, estamos hablando ya mediados del siglo XVII, y había un fraile, un sacerdote, que oficiaba unas misas muy bonitas, le seguía a muchas personas. Había otro sacerdote muy celoso de esta situación, y bueno, pues tiene la idea de asesinar a su hermano. Entonces, va, consigue veneno, se lo unta en los pies a este Cristo, que es donde cada mañana, después de oficiar su homilía, el otro sacerdote le daba un beso a los pies a este Cristo, que era un Cristo de marfil magnífico, traído de Filipinas. Y resulta que, pues cuando le va a dar el beso, el Cristo se retrae, como por evitar que el sacerdote le besara los pies, pues se hace un lado el Cristo, y bueno, pues este Cristo se trasladó de Portacelli a principios del XVIII, aquí a la Catedral de la Asunción, y bueno, la gente le reza mucho, es muy milagroso. Tiene 14 capillas esta catedral, al haber sido construida en un cuarto de milenio, pues tiene los más variados estilos históricos arquitectónicos. En las cuatro capillas de las esquinas, tiene elementos góticos, la mayor parte de ellas, pues tienen elementos renacentistas, algunas, pues son muy eclécticas, que mezclan incluso lo gótico y lo renacentista, barroco, neoclásico, y bueno, los otros dos altares, el del centro, el principal, es del año 2000, y el último, el que se encuentra en el ábside, en la cabeza de la catedral, es el altar de los reyes, que es maravilloso, hecho en el periodo barroco. Y bueno, pues esta es una de las joyas de la arquitectura en la Ciudad de México. Bueno, pues estamos justo en la parte central de la nave, estamos justamente debajo de la bóveda, hay como un plomo, aquí en la parte central del templo, que nos indica lo que se ha desplazado la catedral en los últimos casi 200 años, a partir de terremotos, hundimientos de la ciudad, el más grave, como lo sabemos, en 85, que estuvo a punto de desplomarse. El segundo altar, que tenemos justo acá en el centro de la catedral, es muy bello, muy elegante, muy moderno, se hace en el año 2000, es lo más reciente de la catedral, y en la parte trasera de este altar magnífico, que es donde está la cátedra de los obispos, es, ni más ni menos que el altar de los reyes, está considerado como una de las joyas artísticas más refinadas del Virreinato Novo Hispano, que se encuentra en el ábside, en la cabeza, recordemos que todos los templos católicos y cristianos del mundo representan el cuerpo de Cristo, el ábside es la cabeza, aquí estamos en la bóveda de crucero, donde está, digamos, el corazón, los brazos de Cristo, y uno entra, obviamente, por las piernas, y cada uno de las piedras, de los ladrillos, del material constructivo, pues representan a los feligreses. Bueno, pues esta obra maestra, el altar de los reyes, se restaura en el 2007, y es una de las joyas más extraordinarias que tenemos del Virreinato Novo Hispano. En la parte derecha, a un lado del ábside, se encuentra la sacristía, se la recomiendo mucho, porque ahí está, pues las obras máximas, pictóricas, del Virreinato Novo Hispano, obras de Juan Correa, y de Cristóbal de Villalpano. Es una visita muy recomendable, y detrás de nosotros, se encuentra el coro, y los órganos, los órganos que están en funcionamiento, los estamos escuchando, el que estamos enfocando en estos momentos, fue hecho en España, y el que está en el lado opuesto, fue traído de Filipinas, son de las joyas arquitectónicas, en el interior de la catedral, toda la nave, la tenemos de tipo neoclásico, y es una catedral muy luminosa, miren precisamente ahorita, está entrando la luz del sol, al altar central, magnífico, y vemos los vitrales, de las partes laterales, fueron hechos por Matthias Geritz, artista conceptual alemán, entre 1968 y 1970, entonces pues tiene, pues muchos estilos históricos arquitectónicos, es la edificación religiosa número 15, a nivel mundial, tomando en cuenta que la más grande, es el templo de San Pedro, en Roma, estamos ante el altar, que se encuentra en el ábside, de la catedral, que es el altar de los reyes, realizado en el primer tercio del siglo XVIII, o la técnica de Jerónimo de Balbás, y podemos ver, pues una representación magnífica, del barroco nuevo hispano, con sus columnas, de tipo estipital, los estípites, son estas pilastras, que están una a cada lado, son descomunalmente grandes, tiene este baño de oro, de 14 quilates, y bueno, es extraordinario, las pilastras, representan las proporciones, del cuerpo de Cristo, en el siglo XVIII, en este periodo final, del barroco, los altares, salen a las calles, estas portadas, pues ya son hechas en cantera, en las portadas, de los templos, y la manera de representar, por ejemplo, a los apóstoles, en el Virreinato, en la Ciudad de México, son un par de pilastras, de cada lado de las entradas, digamos que las pilastras, la parte frontal y central, y superior de las mismas, es el rostro de Cristo, son las proporciones del cuerpo de Cristo, estas pilastras, entonces, en los cubos, donde debería ir el rostro de Cristo, en cada uno de los tres lados, van los apóstoles, van a ser cuatro pilastras, así se representan a los doce apóstoles, y bueno, aquí vemos, este, son bien delimitadas, tres pilastras, que van hacia adentro del altar, y bueno, tenemos obra tenebrista, obra original del XVI, en la parte central, van a ver la iglesia, y vemos en la parte superior, a quien va dedicado el templo, a la asunción de la Virgen María, vemos a Dios Padre, en la parte superior, y vemos un detalle muy hermoso, donde terminan las pilastras, arriba de las cornizas, vemos ángeles, que están sujetando, a la iglesia, cada uno de ellos, está sujetando un templo, bien, ya nada más para finalizar, vemos aquí en la parte central, enfrente de nosotros, el famoso Cristo del Cacao, que es del siglo XVI, él tenía, bueno, estaba en su capilla, pero ahorita lo han puesto acá, es todo un acierto, como costó tanto tiempo, tanto dinero, la construcción de la catedral, pues se pedía limosnas, para finalizar la construcción, en el siglo XVI, cuando Claudio de Garciniega, hace esta primera construcción, y entonces, pues la gente más humilde, los indígenas, ponían, en la hucha, donde estaban, este, obteniendo el dinero, para la construcción final, de la catedral, ponían semillas de cacao, que recordemos, el cacao era moneda de cambio, en la época mesoamericana, y por eso se le llamó, el Cristo del Cacao, porque estaban a rebosar, los recipientes, donde colocaban las monedas, en este caso, el cacao, y es, pues una joya magnífica, del barroco, nuevo hispano, el gobierno de España, contribuyó, es donde se encuentra la cátedra, que es donde, pues se sientan los obispos, los cardenales, para oficiar cátedra, por eso, el carácter jerárquico, de este templo, es del año 2000, y por ejemplo, en las visitas, que tuvo Carol Boitile, a la Ciudad de México, aquí ofició misa. Bueno, pues esta es una de las muchas advocaciones, de la Virgen María, es una virgen apocalíptica, cuando vean vírgenes así triangulares, son vírgenes apocalípticas, Guadalupe, también es una virgen apocalíptica, y tiene que ver con el apocalipsis de San Juan, tiene que ver con toda esta iconografía, por ejemplo, la Ejuquila, también es una virgen apocalíptica, en este caso, es Nuestra Señora de Zapopan, también muy devocionada, en el Virreinato Nuevo Hispano, y bueno, pues vemos muchos santos, fundadores de órdenes religiosas importantes, como el caso de Ignacio de Loyola, igual que ya no se fue a la iglesia, y vemos a Juan Bosco, por ejemplo, entre muchos otros, y bueno, aquí lo que hay que resaltar, es también las pilastras, que tienen elementos estipitales, y algo bien interesante, chequen la parte superior, la techumbre, tiene elementos góticos, entonces, bueno, el gótico ya le ha pasado a moda, muchísimo tiempo, antes de la llegada de los castellanos a México, pero, es de los elementos constructivos básicos, en el inicio, en el siglo XVI, y bueno, es un templo barroco, magnífico. Bien, pues estamos en el lado izquierdo, del altar de los reyes, aquí en el mero ápice de la Catedral de la Asunción de la Virgen María, metropolitana, desde 1813, precisamente, unos días cumple 108 años, de que fue, 208 años de que fue reabierta la Catedral, vemos nuevamente las pilastras, del lado izquierdo y derecho, y este es un retablo dedicado al Divino Salvador, y ahí lo tienen, junto con los apóstoles, vemos la vocación de la Virgen María, y Cristo resucitado, y también, en el remate, elementos de tipo gótico. Bueno, pues, una de las características fundamentales de, de nuestra Catedral, que pudiera haber sido un templo muy oscuro, casi gótico, muy europeo, esta resolución se da en el barroco, con esta ventanería, son más de 35 ventanucos, que entre 1968 y 1970, los redecora, Matías Geritz, pero bueno, podemos ver, estas calaminas, esta iluminación, que está sobre el altar mayor. Sin duda, la Catedral Metropolitana de México, es uno de los templos, más importantes de América, sus majestuosas proporciones, la convierten, en una obra maestra, su realización, significó un punto de cuestión social, pues en ella, participaron lo mismo, autoridades eclesiásticas, gubernamentales, cofradías, hermandades religiosas, y diversos grupos sociales, de todas las clases. Yo soy Claudia Morales, y los veo la próxima semana, mostrándoles más joyas arquitectónicas, a cinco siglos, de la fundación, de la Ciudad de México. Un beso.